Familia, de esos feliz años, la mejor, la número uno que está presente conmigo, Charly Zaragoza. Charly Zaragoza está con nosotros. Oye, Charly, increíble ese castigo que recibiste, tú estabas con todo. ¿Cómo decidiste al enfrentarle a Macro? Cuéntame. Mira, enfrentarlo a Macro, no la primera vez, pero estoy muy contento porque cerramos el año casi con una victoria. Pero más que nada, con todo el cariño de esta gente, Charly Zaragoza sigue presente. ¡Eso, Charly! ¿Cómo te sientes de que Factor X le retó a esta cabellera? ¿Cómo te sientes? Mira, Factor X lo conozco por años y como pueden ver, fue el primero en salir eliminado. Y si quiere una algo de cabelleras, aquí estoy presente, pero que recuerde que Charly siempre se prepara. ¡Eso, Charly! ¿Algún mensaje que le quiera a Tucán? ¿Que te siguen? Uy, que sigan, sigan, sigan creyendo sus sueños porque recuerden que sin ellos no somos nada. Charly Zaragoza, saluda. ¡Feliz año! ¡Eso! ¡Vaya, Charly! ¡Buena onda! Ya saben, amigos, los mejores de la lucha libre aquí. ¡Con más, porque un aplauso!